Bueno, hola gente, acá estamos para continuar con el let's play de Fallout 4 Con la siguiente parte Se preguntarán, ¿por qué ese inicio como pausado, no? Haciendo silencio, observando el paisaje, haciendo... Y toda esa mierda Les explico Si ustedes vieron los últimos videos que estuve subiendo Se habrán dado cuenta de que los saludos se cortan Eso es porque, digamos que... O sea, empiezo a grabar y no espero No espero nada Y empiezo a hablar Y entonces como el video, ¿viste? Yo empiezo a grabar y tarda a lo mejor unos segundos Se pierde el saludo Y se escucha como a media, es una mierda Pero bueno, entonces ya me lo habían dicho igual, pero me re olvidé Porque bueno, saben que tuve pausas donde no grababa nada y todo eso Y ya está oxidado Se me había oxidado el orden Así que bueno, la cosa es que decidí volver a hacer eso que hacía Que era quedarme en silencio unos segundos Obviamente ahora como lo exageré, ¿no? Para poder explicar el tema Pero bueno, vamos a continuar Estoy acá de nuevo en la antena Porque le agradezco que me los explicaron Una señal es la del DLC Una de las señales que salen Y la otra Yo no lo vi Pero bueno, me lo comentaron también Así que les agradezco Estaba allá Así que vamos a ir ahora Justo en ese edificio Donde yo les dije Che, la señal parece que es de acá Bueno, sí, es de ahí Pero yo no Pero ¿What? Pero yo no miré bien El problema fue que Vendedor de drogas ¿What? Ah, esta no estaba porque yo vine de noche, ¿no? La última vez A ver Encima negro Dale, querido ¿Te podés levantar un poco rápido? O querida, mejor dicho ¿Ya es de día? Oye, no pasa nada No cierro nunca ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Drogas de envención? No No, pensé que me iba a decir algo Pero no No necesito drogas ahora Andate Dale, negra, puta Bueno Estaba acá la señal que me dijeron Así que les agradezco Creo que fue una sola persona que me lo dijo Pero bueno Le agradezco Y sobre la servoarmadura Quiero comentar los temas que me dijeron Me hablaron sobre la servoarmadura Que yo pregunté si era un bug o no Como que me caía al agua Y como que me iba hasta el fondo Y era algo raro Y sí me dijeron que sí Que era O sea, que sí que era normal Que no era un bug Con la servo Eh ¿En serio empiezo a hablar de bugs? Y Tengo uno ¿En serio empiezo a hablar de bugs? ¿What? Eh Bueno Si alguna vez vienen acá Por favor Compruébenlo Porque es medio raro esto ¿Eh? ¿What? Si me la voy Bueno No sé qué carajo Acaba de pasar Que es esta zona Conflictiva en el universo Pero bueno Voy a ver Solamente para comprobarlo Me dijeron que además Bajo el agua Solamente se O sea No se ve nada Porque Solamente Sirve para misiones Específicas Donde te mandan a buscar algo En el agua Si no es bueno Está hecho Como digamos Para que busques cosas En el agua Como si Podía estarlo En el 3 O en el New Vergas Más en el 3 La verdad Pero bueno Vamos a continuar La señal está por acá Así que mi intención Es buscar la señal Ya que me lo comentaron ¿Viste? Sería gracioso Que me comenten Dónde están las cosas Que no encontré Y yo no las busqué Pero bueno Me dijeron que estaba Acá Atrás de un coso Yo miré el video Igual En el minuto Que me dijeron Y zip Estas cajas No las puedo sacar ¿No? Dice Nivel de reactor Ahí está Así que vamos a ver Qué mierda Hay por acá Mi intención Es grabar Un rato Aunque siempre Suelo hacer Un solo video Y no grabo Buena mierda Pero bueno Mi intención Espera Voy a desactivar La cosa Porque ya me está Me está Hinchando un poco Las pelotas Ven mirá Acá está lo que les dije Equipo de radio aficionado Está igual Como en los anteriores Si voy a agarrar Esta mierda Porque no me deja ¿Para qué es esto? No sé No sé qué hablas Piper Esta es igual Como en los anteriores Fallout Que encontrabas El origen Y esta Y lo desactivas Y así Digamos Si buscas el lado Como realista Es que nadie más Se va a encontrar Con esa señal Y no la voy a buscar Porque ya la apagué Así de simple Vamos como purificando Las señales Las señales de radio Sí Uy más cinta Se ha encontrado Bastante cinta Y acá Hilo de algodón Comedia de perros latanos Esta mierda No creo que tiene radiación Acá hay radiación En realidad Soplete Me lo llevo Ah guardé algunas cosas También carpeta No hay nada más Acá No hay nada más O sea vine solamente Por Puesto un brillo Enrollado Vine solamente Por eso No hay nada más Espero Porque como soy tan miope Me pierdo las cosas ¿Viste? Pero creo que no hay nada más Acá Encontramos un pegamento Pero Nada más Al menos me saqué la duda Y exploramos Pero No sé qué me esperaba ¿Viste? Munición de Del gordo No sé Bueno Se me escapó un tiro La R Como estuve jugando The Witcher Que se interactúa Con los clics Dios mío Me acostumbro Que cuando jugás Tanto un juego Y cambias a otro Te quedás como Te cuesta acostumbrarte Pero bueno Voy a ir allá Donde En partes anteriores Me mataron Voy a ir sin servo armadura Para testear El terreno Por decirlo de alguna manera Porque ya desactivé El mod Que les dije Que bueno Ya vieron que me hacía Insta kill Sumado al modo Dificultar en el que estoy Que es muy difícil Más el mod Que les da mucha más vida A los enemigos Y hace que hagan Mucho más daño Digamos que No me Uy la puta madre Se me hizo demasiado Digamos Desbalanceado ¿What? ¿Se están? ¿Se están atacando Entre ellos? Yo vi que se tiraron Misiles entre ellos O me pareció verlo Contador de FPS Porque Dije que lo ibas a activar Y lo activé En el Fallout El Fallout 2 ¿What? En el En el The Witcher 2 Para hacer pruebas De rendimiento Con distintas cosas Y me olvidé sacarlo Así que bueno Lo que voy a hacer Es rodear la zona La cabezona Y a ver Si los puedo Campear un poco Si los puedo pegar En un headshot Mejor todavía A ver a este Si me lanza misiles Este Y no le di Y ahora me voy a empezar A tirar cohetes No No estoy Uy No le hice una mierda Bué Ese efecto estuvo lindo Papu Ah puto Y no le doy Pero el si me da a mi Of course Otra vez le Uuuu Me dejó chupija Con ese misil Y esto ya no es Desbalanceo de dificultad Sino que El misil me explotó Al lado O sea No hay queja Me apuntó Y me dió De lleno Vamos vamos Hay más radiación Acá no Planta de tratamiento De aguas Weston Nada Ay Ahí viene No este es el que está arriba Aunque ahora dice Que está a mi nivel Debe estar acá Uy otro más La concha de la lora Va a estar jodido esto Esta es la revancha Papu Aunque los nerfie Al se activan el mod Pero Esta es la revancha Papu What Eh Ah Me están disparando A través del ducto Mirá vos Qué justo No Qué justo La verdad Qué bajo Está acá arriba Uy está acá arriba Hijo de puta Te voy a cagar a tiros La concha Le saco un huevo Al menos en la barra Salía que le saca un huevo Sí Distinto es cuando lo tengo enfrente Pero bueno Hijo de puta Listo Uno menos Uh Casi me hace mierda Estoy guardando Cada rato Si se dan cuenta Soy un pussy boy Te caíste Te vi Super motante Se fue corriendo No quería gastar más balas Porque ya saben que De 20 balas Fallo 19 Listo Muerto Uh Muerto Yo también Ah Hijo de mil Puta la concha Bien de tu madre Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Va puto Vamos a meternos Un estimulante No sé ni cuántos Estimulantes tengo O sea la pistolita Que me gusta Te veo No le saco nada A ese Uy Ese tiene lanzamisiles No A ver si le puedo hacer un ¡Fuuu! ¡No! En serio Me caigo al agua En serio ¿Ven line que? Che que se quedó Sin bala El lanzamisiles Que se cambió El cosete No le podés Errar teniéndolo Al lado No podés ser Tan ramiro De errarle Teniéndolo al lado Sos una hija De puta Tamara Misil launcher En realidad Ya tengo uno Pero por el valor Me lo puedo llevar Simplemente Para venderlo Más tarde Aunque siempre digo Lo mismo Y nunca vendo nada Pero bueno Ya saben Cómo soy ¿Cuál era el botón? Este Está acá Tengo mi pistolita Hola ¿Te hago algo Si te pego en la cabeza? Pregunta profesional Uy Si le hago Si se queda quieto Le puedo pegar en la cabeza Come la puto Hacia algún ¿Dónde estás? Ah mirá Te vas a la mierda Hijo de puta Encima el erro Dios Comela Quedaste a un tiro Encima Hijo de puta Escucho ruiditos Acá no sé Qué carajo es Es un arma Chocando contra algo ¿No? Parece No sé qué es Pero se escucha Rarísimo Uy Cambié a cagaron Sin querer Es que no me Dios No me acuerdo El número De la Acaba de explotar esto Te veo Comela Listo Ya está Limpiamos el lugar Morí algunas veces Pero qué diferencia ¿No? Jugando Digamos Dificultad Muy difícil Sin mods Que 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 haga más Hardcore a los enemigos Que O sea La diferencia Entre jugar normal Y jugar con mods Que aumente la dificultad Eso me refiero Y me quiero ver Los estimulantes Quiero ver cuántos tengo Vamos a ordenarlo Ah 53 No 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 Tengo sobra Yo por cagazo Viste Que debe ser Estimulante Pero Eh Encima el bond Yéndose Viste Como diciendo Nope Hijo de mil puta Qué perro de mierda Qué fue lo que Lo que explotó Al carajo Esto Cable trampa casero Ni bola le había dado Desarmar Y vos no estabas Hija de puta No me ayudaste nada Pero nada de nada Munición Esta mierda No me interesa Si me lo llevo Me va dando Todo esto A piper Como hago siempre Saben que voy a empezar a hacer A dejar de De agarrar basura De agarrar chatarra Porque al final no la uso para nada Después si hay logros De hacer eso Seguramente sí Pero Obviamente sin grabar Eh Pero la verdad es que Me estoy dando cuenta Que no 37 Y el que yo tengo El cazanio 37 What? Este hace 40 Ah no No, no, no Me está comparando Con el arma Que tengo equipada ¿No? Sí, sí Me está comparando Qué pelotudo que soy Al menos me di cuenta Agradezcan que me di cuenta En el video Que no Que no me lo tuvieron que decir Super Mutant Blade Helmet Esto creo que yo Lo había agarrado Antes Super Mutant Sí, no puedes equiparte Que Hola Como es Que me habían dicho Como que al Bondi Se lo podía equipar Hace tiempo Dado a entender Que al Bondi Se lo podía equipar Pero cuando se lo doy No No me da opción De que se lo puede equipar Así que Encima ya tenía otro Me fijé Recién en el inventario Cuando se lo di Tenía otro Así que Ni puta idea De si se lo puede equipar O si simplemente Me O si simplemente Me trolearon Pero bueno Seguramente me trolearon Son bastante trolls Ustedes Hijo de puta Qué rico Esto me da hambre Me da ganas De ir al Carrefour Con eso Sabés qué, ¿no? Baja la cola Y enseguida Se van todos La música está Está cute Está cool No cute Buen La concha Sí La verdad que sí Me gustaría salir de acá Piper Y no lo pudiste haber dicho En un mejor momento La concha Bien de tu vieja ¿En serio No puedo salir de acá? Me estoy llenando Ahí está Dios Dios mío Maygune Uy Encima hay Hay un edificio Chapas encima Hay un edificio Así que Posiblemente Haya más Super Mutis Acá adentro Uy Glándula de Tocho Mosca Esto es lo que me había pedido La Doctora ¿No? Uy Creo que era eso Pero vamos a ver Varios Zip Glándula de Tocho Mosca Era lo que me había pedido Munición Super Muti Uy ¿Qué agarré ahora? La puta madre ¿Qué mierda agarré? Guanteletes 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 Espera Guanteletes Sí Guanteletes Hombreras La mierda Los brazos ¿No? ¿Dónde están? Sí No sé La verdad que no sé Ah A lo mejor No es para el bonde Sino para algún Eh ¿Cómo es? Espera Quiero comparar con la que tengo Copete Compete 75 ¿Y esto cuánto era? No Eh ¿Qué estaba diciendo la puta? Que a lo mejor es algún compañero super mutante Que se puede ¿What? Estamos dando una mutaracha Eh Supongo que habrá algún compañero super mutante Al que se le pueda poner Supongo yo ¿No? Pero bueno Planta de tratamiento Vamos a ver ¿Qué carajo hay acá adentro? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Tete Se va a armar la podrida Esta es la revancha Por cómo me trolearon los hijos Puta Ven que te tome Sip Así que vamos a vengarnos De estos hijos De mil puta Con esteroides Encima tremposo Mmm No cac No cac No cac No cac No cac Zanahoria para colármela Obviamente Me llegó esto Que creo que se podía volver agua purificada Creo que lo hice en realidad Un coche de plástico No hay nada interesante Salvo esto A ver ¿Con qué nos encontramos? Bienvenido En otro evento Para los medios de Weston Para todos los empleados A modo de recordatorio Miembros de los medios locales y nacionales Visitarán las instalaciones el martes 20 del 10 Como parte de la iniciativa para la prensa de Weston Wellness Se espera que los empleados sean educados Respetuosos y discretos en todo momento Todas las preguntas Especialmente las relacionadas con la reciente epidemia de cólera Deberán derivarse a la gente de relaciones públicas de Weston más próximas O sea Censura Se distribuirán envases de aguas Weston Animada la prensa a probar la perfección Perdido Pedido de suministro Dios la dislexia Mapa actualizado Uh Me marcó Pedido de suministro Una caja Papelería Paquete Bolígrafo Tarjeta de visita Agua mineral Envases de aguas Weston Vacíos Espérate que a lo mejor seguí abajo Bueno Listo Bueno Me marcó una ubicación en el mapa No sé cuál será Porque seguro que ni me voy a acordar Las que ya tenía Comparadas con Con las que me de ahora Pero bueno Traje Patata frita ¿Sabes qué sí Piper? No te suelo dar bola a lo que decís Pero la verdad que en eso tenés razón Y esa ropa que estaba ahí Como que me interesa llevármela Pero Tiene allí Qué cara Psycho Droga Un poco de droga nunca está de más Llevo la agüita Uh Estimulante Agua purificada incluso Está interesante Lástima que no me estoy encontrando Con ningún super mutante Y me gustaría Me gustaría encontrarme con super mutis Para poner las cosas más Más cantitas En realidad Para que me rompan el cubre No quiero decir que me guste que me lo rompan Sería muy Muy keylord ¿No? Que me gustara eso Además si me gustara No lo diría Guiño guiño Bueno el ascensor lo dejé ayer Tejado de la planta El ascensor es hacia la planta O es hacia abajo A ver qué dice Cuando me Cuando me entro Ah no No dice si bajo o sube Bueno vamos por acá Y después vamos a probar el ascensor A ver qué onda A ver qué tool No me acostumbro a que cargue tan rápido ahora el juego Ya sé que pasé un tiempo Ya desde que tengo el SSD Pero que no me acostumbro Es más Todavía tengo ese miedo De que De que no termine de cargar nunca Aunque ya haya pasado Como un mes Más de un mes Uh Caja fuerte experto Bué Concha tu vieja Como estaba encontrando con armadura Hermaduras Con herraduras Con cerraduras No herraduras Dios mío Quiero un caballo Y con cerraduras De dificultad Peasan Ahora me cuesta un poco 16 chapitas Munición Eh Pura shit Entonces ¿Qué viene acá? Viene a la caja fuerte esa Y nada más Porque encima viene afuera Ya estoy afuera Hmm Pero acá no hay No El ascensor Quiero ver a dónde va el ascensor Quiero ver a dónde lleva No a dónde va Quiero verlo Ahora me quedé con la duda No voy a poder irme a dormir Si no me saco la duda Necesito sacármela de adentro La duda Obviamente Sí Era para abajo Sala la duda Si iba para abajo O para arriba Gracias Uy Dios Les juro que no la vi No sé para ir a ver Qué estará pasando Tal vez me están disparando Maybe Encima no sé cómo estás hablando Si no estás acá ¿Estás hablando desde arriba? No vi ni cuánto daño le hice Uh Bastante Vamos a esperar a que termine la ráfaga Ya sé que va por ráfagas Listo La verdad A ver Vamos a ser sinceros Piper En otra parte me preguntaste lo mismo Pero viéndolo ahora Yo no sé si todos los periodistas Se buggearán como te buggeas vos La verdad Que me hablas estando en otro piso distinto Pero bueno Botón activar What? ¿Y esto dónde lleva? Esperá Vamos a apagar la cosa Por si las moscas Uy La hacía A los Sunfishers Terminal de encargado Pensé que estaba roto por los tiros ahí Pero Un evento de medios western Esto es lo mismo ¿No? O sea Presupuesto operativo A ver Personal señal Durante el segundo trimestre Nuestra división regional de Massachusetts 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 Sí Massachusetts Sufrió unas pérdidas récord El alto coste operativo Y un marco regulatorio complicado Han desembocado En una de las peores Situaciones para los negocios De los últimos años Se necesitan soluciones innovadoras Y queremos seguir siendo líder Del mercado De servicios públicos Civiles Y municipales La discreción Quiere La dirección Dios la dislexia La dirección quiere facilitar Felicitar Al señor Saúl Aronson Director de operaciones De Weston Por sus Intrépidos Experimentos Sobre reciclaje De aguas fecales Ah mirá que rico Creemos que los riesgos Para la salud pública Son mínimos Y que la reducción En el Coste del tratamiento Tendrá un impacto Significativo En nuestras Perspectivas Fecales Casi digo Perspectivas Fiscales Ay la puta madre ¿Qué cago de risa Yo con mi dislexia? La verdad Espero que nadie se burle En los comentarios De mi dislexia Hijo de mil puta Obviamente esto Es todo Todo viste Tortura O sea yo les pido Que no lo hagan Y lo hacen Porque soy muy Son Soy Dios La dislexia Porque son muy malos Conmigo Son muy crueles Eh What? Eh Qué carajos Creo que prefiero No decir nada Me están pasando Unos bugs Bastante raros Primero me muero Al comienzo Me huele mal Esto es un motor Una maquinaria Activar Interruptor de control De la bomba De agua supongo ¿No? Bueno Ahí está Activar ¿Qué? ¿Se va a drenar el agua? Sí En tiempo real Hay que Adelir Es la estación De control De inundaciones Llevo esto Sí Mirá Drenó Eh Eh ¿Qué es esa mierda? Mirelurk Mirá El primer Mirelurk Mirelurk De caparazón blando ¿Se acuerdan Que yo les había Dicho Que había Escuchado Y What? Me hizo Me hizo Me hizo un meme Me hizo un baile Como un meme Que conozco De Ay no me acuerdo Cómo era el meme Pero es un meme Bien argento Ahí que lo hicieron Con Con Game of Thrones Ahí con el caminante Con el White Walker Que cabareza Que hace como un baile Diciendo Mirá cómo estás invierno Papá Y te meneaba Ahí bueno Lo mismo No puede abrir la puerta No Ay qué pena Bué No sé si O le pegué al marco O no le puedo hacer nada Cuando le doy al caparazón A ver Tenemos otro camino Antes de ir por ahí Así que prefiero Venir por acá Primero Y después Uy otra torreta La concha Uy dos torretas La puta madre Que lo paré Igual no me sacan nada Así que Gracias Piper Al fin servís de algo Querida Vamos a venir por este lado Primero Y después nos enfrentamos A los Mirelurks Mirelurks O como se diga Bueno Piper Ahora no me estás ayudando mucho Pero bueno Gracias igual ¿Qué decía? Caja de qué Ah no Nada Decía bandeja Uy Dios Cómo estoy Cómo estoy Maigune Vamos a ver Esta caja que habré visto A ver Bah Concho Estoy bien Bien A ver Cuchar de plata Money 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 Esta mierda No me interesa Vaya Excelente Ya puedes construir Muebles para patios En los talleres Me interesa mucho La verdad Como estarán viendo Soy muy Soy muy partidario De crear cosas Sarcasmo Por las dudas Si ni bola Le doy a A la creación de cosas Encima en el E3 Se la pasaron mostrando cosas Así de Viste De creación Y personalización Más cosas Para la creación Y incentivar A los modders Y yo ahí como diciendo La concha A tu vieja A mí no me interesa Pero bueno En general La verdad es que el E3 Me decepcionó ¿Qué quiere que te dé? Muy poco O sea De Beteste Me decepcionó totalmente El E1 de 2 No sé por qué Me aburrió el verlo O sea Seguramente lo compré Pero No sé Me aburrió el verlo Tal vez era porque Estaba cansado Tenía sueño No sé Pero digamos que No he sentido Grandes erecciones Uy Encima terminé Dando la vuelta Qué boludo No había hecho El mapa mental Hola Miren el Urk Uy ya No es que le saque mucho Pero A la cabeza Puto Puto No le saco nada Con esto no Vamos a darle con la escopeta Esta que apenas la usé A ver qué onda A la cabeza Uy Che me sale Que le Uy Le saco un huevo Dios mío Y mirá que esta arma No la usé nunca O sea La tengo en el acceso rápido Pero ni bola le di Está buena Upa Carne de mi del Urk Le tenía más miedo De lo que tenía que tenerles Lo mismo Igual en el Tewitcher 2 Que me lo terminé Disculpen que le hable tanto Del Tewitcher 2 Pero me lo puse a jugar Viste Que me lo puse a jugar En difícil Aunque obviamente Ya me lo terminé Hace años En dificultad máxima Con guía Pero me lo terminé Y ahora lo jugué En difícil Y como que es fácil Al comienzo no Morís un huevo Pero Alerta Se ha detectado Una inundación En la cámara principal Se han sellado Las puertas de Mamparo Para amenizar Los daños En las instalaciones Alerta Imposición de conectar Con las bombas De emergencia Para el control De inundaciones Puede que sea necesario Activarlas manualmente Alerta El punto principal De bombeo Está operando A capacidad reducida Como consecuencia De la inundación Me pueden explicar Como cuando leo lento Me confundo Cuando leo En ahí Reacelerado Lo leo bien Porque yo no entiendo Diagnóstico El sistema Energía principal Apagada Suministro Energía secundaria Los 27% O sea Estamos en la mierda Instrucciones De sustancias Estabas Con cuatro bombas De emergencia Para el control De inundaciones Mark 6 Esta solución De colocación De agua Totalmente Untenacional En el caso Poco probable Que se produja Una nación Importante Una bomba Mark 6 Que esté totalmente Sumergida Podría atacarse Para iniciar la bomba Tiene ese software Automatizado A ver que termina Lo busqué O sea Acabé de leer Cómo hacer algo Que ya hice Bueno A no ser que se pueda Seguir haciendo más Todavía Bombeando más agua Que vamos a ver A lo mejor sí Pero si no es el caso Me leí todo eso Al pedo Igual no es al pedo Complementamos un poco La La historia del lugar Que nunca está de más No Acá no hay nada Acá hay una puerta Para ir después ¿Cómo van a ir por aquí? Al bondi Nadando ahí En las aguas radioactivas Como diciendo No me importa nada Vieja Esto no sé Si se murieron Con la radiación De cuando cayeron Las bombas Que no sé Si penetra Hasta acá O Se murieron de hambre Simplemente Tratando de salir A mí me diste escalofríos Vos al hablar Hija de puta Me caí un poco Pero bueno Eso que queda entre nosotros La puta que lo parió Bueno En el momento en el que estoy grabando esto Hoy publiqué la parte final No puedo creer No puedo creer No puedo creer Que haya terminado Let's play Buena Concha de la lora No Espera Vamos a cargar Porque me hizo pija Me pegó un crítico Me parece Ah Y me había olvidado La hermosa cosa Que tiene el juego De cargar la partida Y no poder moverte Ese bug es raro Cuando explota la torre Vamos a curarnos Con otra cosa Que no sea estimulante Porque me da cosa Mira Curarme con estimulante Esta mierda La voy a tirar Porque tiene Tiene cosa Chuleto No Esto cura demasiado Botasiervo a la parrilla Vamos a dar un agua purificada Estimulante Bien eh Bien Not bad Puedo lutearlas Balas ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Me cagué un poco eh Con el ruido ese No sé qué mierda fue Eh Bueno O sea que la puerta La abrí Solamente Para esto No hay nada más Espero no dejarme nada Porque ya saben Como Suele pasarme Que me parecen cosas Enfrente Y las ignoro Uy Ven Por ejemplo esto Y otra más Hija de puta Este fue el ruido Que escuché Seguro No me digas Una torreta Querida ¿Cuánto le saqué? Uy Le saqué un Mirá Y se está quemando ¿La ves explotar Creo? ¿Sí? Con un molotov Simplemente Ya me estoy volviendo Pro en el juego Papu Me muero Ahora Hay que ir por acá Uy Mire el urk Legendario Uy No Esta torreta No estaba No se había activado O sea Estaba seguro Pero no se había activado Piper Podés Otra torreta más La concha De la lona Dios mío Mira el urk Que está por allá Esperá cuánto espacio tengo No Todavía me queda Yo creo que quiero Llevarme todo Lo que encuentre Cinta americana Ay La puta madre Mirá Otro más Sí Se puede bombear más Aunque Parece que está un poco Un poco en corto ¿No? ¿No? Funciona Sí Mira Como veía electricidad Pensé que estaba En cortocircuito Pero Funcionó Bueno Worth it Aunque estaba el Mirelurk Legendario Y la verdad Que no me inspira ¿Qué se cayó? Al bondi Lo acabé de ver Ahí nadando Si está ahí Al bondi No De lejos No Mejor pegarle de frente No sé Está el legendario Desapareció completamente Uy Acá está la concha Para que hable Hijo de puta Vamos a pegarle acá A la cabeza Un poco más de cerca Me gustaría pegar Uy Me parece que le hice tanto Sí Le hice tanto daño Que mutó No 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 Uy Me hizo mierda Tengo un lanzamisiles Debería de usarlo A Piper La tumbó de un golpe Ven hijo de puta Uy No tengo Ay No tengo puntos Uy No 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 Chau 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 Fuera Fuera Uf 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 Cora 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 Dios Esta arma me encanta El daño que hace Es bestial Me fascina Uf Hija de puta Me frota por mi pierna Y sale ahí El cosito En muletas Hija de mil puta Bueno Vamos a curarnos Otra vez Aunque no sé por qué No vamos a salir Una Listo Bueno Desgarrador Machete Los objetivos Sangran Y reciben 15 De daño adicional Me lo voy a llevar Y saben que voy a hacer Lo voy a probar Ahora mismo en vivo Me voy a equipar Con el machete Y mirando un atuendo Esto Me voy a equipar Con el machete Y voy a ir A buscar Un millelork Y le voy a dar Como dirían Por si ven Algún venezolano En mi video Va a entender A lo mejor Los que no sé De nosotros Le voy a dar Machete Por ese culo El hijo de mi puta Le voy a dar Machete Los que Los que entienden Van a saber Que significa Dar machete Es algo muy rico Creo que no le va a hacer Una pija Primero No le puedo pegar Bajo el agua Así que soy un poco Otro Muy bien Muy bien lo mío La verdad La verdad Que si estás Para que me aplaudan Probar un arma Con un enemigo legendario La verdad Que soy de lo que ya no hay En este mundo Bueno a ver No voy a ir todavía Y quiero revisar acá Estos son todos los que maté Antes No sé Ah mirá Esto es el lugar Que estaba inundado Huevo de mineral El lugar que estaba inundado Que lo drenamos Lo bombeamos No sé como se diga Es como un progreso Vamos Sacando el agua De donde sacamos el agua Vamos a usar la maquinaria Y vamos sacando más agua todavía Que no sé Si es muy bueno Que haya hecho eso Antes de matarlos Porque ahora van a poder avanzar Uy torretas Pero las torretas Atacan a ellos también ¿No? Eso lo puedo usar de ventaja Si Es más Podría quedarme acá quieto Hasta que las torretas Se encarguen Pero voy a tardar un huevo Creo Así que mejor Ayudo a las torretas La puto Oh Te saco un huevo Papá Come la puto El crítico No lo sé todavía Lo voy a usar con el Mira vos Justo iba a hablar de vos No sé si me crees Si te lo digo Pero justo iba a hablar de vos La concha bien de tu vieja Jodeme Puta No sé ni como llegué acá En serio En serio Me disparás a través de tuberías Cuando yo no te puedo ver Pero vos sí a mí Concha de tu vieja Te parece injusto Y mira con lo que le estoy dando Y a la Ay Qué peloto Tomá Puta Y le doy a la pared Muy rico La verdad Y no le doy Otra vez Ahí está Gracias Dios mío La vida que estoy perdiendo Por pelotudeces Si le doy con esto Le saco un poco más Tal vez Espero Tengo fe Sí Le saco más Por suerte Aunque no le doy Ni una bala Pero bueno No le estoy Le estoy apuntando Ahí está Dios mío No le voy a echar La culpa del juego Pero O estoy muy manco Es probable Otra más En serio Otra más ¿En dónde está La hija de mi puta? What? Uy La puta madre Este es blanco Igual Pero Me da un poquito De cague Ese no es blanco Ah no Ese es común O sea Están los de caparazón blando Que esto vendría a ser Los peasants ¿No? Y están los Los comunes Y después están Los de Los legendarios Uy Usé el crítico Sin querer La concha De la lor No quería usar El crítico La puta madre Que lo parió Dios mío ¿Te podés? ¡Ay Dios! Que asco Que me da No quería usar El crítico Y no le saco Y no le saco Nada con esto Pero bueno ¿Qué se le va a hacer ¿No? Ya está hecho Esta madre Que lo paré Y yo hasta Que encuentre El número Del arma Que quiero usar Ya me morí Tres veces ¿Cómo era puto? Uy Si me me pegaste La concha Te voy a dejar Y la verdad Que no quiero Te voy a dar El machete Te voy a dar Machete Piper El mes Espera Vamos a ver Te doy Esta mierda Aunque tiene Bastante daño La verdad que Si no pesa Una mierda Te doy Te doy Piper Esta mierda Te doy El machete Ya está La chatarra No Si Ahora ya no estoy Tan lleno Así que Lo que yo quería Era asegurarme De que No me iba a llenar En el próximo Tiroteo Que se puede dar Ahora en Dos minutos Bueno Acá estoy En una complication Porque Yo llegué Saltando O sea Me cagué en todo Y no lo Tí bien No me iré bien Uy La puta Encima salen de la tierra Los hijos de puta Al menos son los comunes Y no son los No No quería pegarle al caparazón La puta Si como pueden ver Si era lógico Igual Si le pegabas al caparazón No le va a hacer una mierda Es como en el 3 Los hombres pinza Lo lógico es pegarle En la cabeza O sea en la cara No en el caparazón Como una tortuga No le podés pegar No podés ser tan boludo De pegarle en el caparazón Acá está Sí Legendario Hijo de puta Me voy a acercar a vos Espero que no me mate Porque de un hit Me puede matar tranquilamente Uy Ahí mutó No La primero Me voy a curar Listo Uy ahí viene Uy ahí viene Vamos a tirarle un molotov Hijo de puta Aunque me quemé yo Creo también Pero no importa Ah no Le saco una mierda Con el molotov Re lindo No le saco una mierda Toma el hijo de puta Comela Comela Listo Ya está Puedo estar tranquilo A ver que me da Uy A ver Si te dan cuerpo a cuerpo Se genera un campo De invisibilidad Una vez cada 60 segundos Uh Qué lástima que Que en defensa Hace una caca Pero Está un poco Bastante bueno Un poco bastante bueno Esperá Me voy a sacar la radiación Railway Y me voy a curar Agua purificada Listo Llevarnos toda la carne Me voy a hacer alto guiso ¿Eh? Cuando vuelva Sector Al terminar el video Me voy a hacer El alto guiso Papa Ya drenamos todo ¿No? Salvo allá Que había un poquito de agua Creo que ya Bueno Voy a hacer un Recorrido Rápido Entre comillas Para ver si me dejé Algo allá Había venido Acá drenamos el agua Este era el camino Que se conectaba Con este otro ¿No? No Acá no hay nada que ver Lo que estoy diciendo Estoy re perdido Este camino Conecta con otro Sí Se conecta esto Ay creo que estoy volviendo Como Sí Qué boludo Está la entrada principal La que La que había Había dejado ¿Se acuerdan? Que me fui Y no quise entrar Vamos a venir Al otro lado Ahora al lado opuesto Vamos a ver Este es el lado Esto es lo que me confundí Este pasillo Ya lo habíamos recorrido Que relaciona todo esto Da toda la vuelta Y llega hasta acá Así que ahora sí Ya que me saqué la duda Hice un repaso Vamos a seguir Por acá A ver Uy la puta madre Me asustaste un poco querido Te tengo que admitir Que me asustaste un poco Me encanta esta arma Qué cagada Que no la usé tanto antes O sea O sea la tuve La tenía en el inventario Pero no la había puesto En el En el acceso rápido Estoy llevando un montón de huevos No sé si es para hacerme Para hacerme una tortilla O O para qué Pero me estoy llevando Un montón de huevos Voy a hacer un omelette A ver ¿Por esta mierda? ¿En serio? Sí ¿no? Porque la verdad que Como se la dan cuenta No soy muy de las granadas En este juego Así que Me doy el pedo Pero bueno A ver Tenemos esto acá Que tiene toda la pinta De ser el La mierda para drenar Esta Esta agua que está acá Ahora mismo Es más Tal vez Sí O no No sé Creo que esto no hace nada Pero Sí, sí Esto lleva a la consola Excelente Vamos a drenar el agua Por última vez Supongo Puede ser una misión secundaria Esto Me encanta que Que un lugar así Tenga tanto Tanta cosa dentro Que no sea un simple Entrar al UTI Y te vas Sino que tenga Tenga esto No sé No me lo esperaba Willy ¿Otra más? ¿En serio? ¿Y esto que drena? A Piper le gusta ¿Qué drena esto? Uy Suena una musiquita ¿Eh? ¿Drena algo? O no En realidad se escuchó un ruidito Tal vez lo que hice Fue activar los motores Esos que están ahí Pues Tomé agua Cuando lo que quería hacer Era agarrar los huevos Pero bueno Me quería agarrar los huevos Papu A ver Esto tiene toda la pinta De ser la salida Porque me marca ahí La misión Así que de seguro Es la salida A ver Acá está El loot del lugar Balas Explosivos que no me interesan Esto tampoco me interesa La verdad Ya está Al menos exploramos todo Pero la recompensa final Medio que Pero bueno Ascensor Esto debe llevar arriba ¿No? Ya sacamos toda el agua De la zona Espera Es que siento que me dije algo Como activé los motores Estos No sé por qué Siento que me dejé algo Pero no sé en dónde A ver Debe decir completada ¿No? Sí Dice completada Eso significa que ya mate A todos los enemigos Del lugar Pero bueno No sé Si me dejé algo Ya saben Si me lo comentan Vendré a buscarlo En próximas partes Esa es la gracia ¿No? Igual Ya saben Yo siempre trato de contestar Cuando me dicen algo Que tenga que contestar ¿No? Hay veces que me dicen Me marcan un fail Y yo no sé qué carajo contestar O sea Los leo ¿What? Los leo Pero no No tengo que contestar Así que No contesto O sea No tengo que contestar No No quiero decir Que no tengo que contestar En realidad No tengo que contestar Yo decido contestar Pero me refiero A que no tengo Qué cosa contestar No sé qué decir A eso me refiero Pero bueno Suelo contestar La verdad Por ahora Obviamente Yo siempre critiqué Es masivo Criticando a esa gente Que es muy famosa Que sube Y no contesta Ningún comentario O que en realidad Sí contesta Pero contesta solamente Los comentarios negativos Que lo veo mucho O incluso La gran A ver Esto lo voy a decir Como tirando al aire A ver si alguno Ha visto algún caso así ¿Han visto alguna vez Un caso De gente que diga No leo los comentarios Porque son muy tóxicos No leo los comentarios Que diga eso ¿No? No leo los comentarios Eh Este es mejor en físico Pero bueno Que diga No leo los comentarios Pero ¿Pero cómo es? Porque son muy tóxicos Así que Alguien me filtra Los comentarios Y yo los leo Filtrados Los comentarios Que no sean esto Que lo otro ¿No? Y después veo En un video Común y corriente Que una persona Lo insulta Y él le contesta En insulto O sea Todo lo que dijo Era un verso Si lee los comentarios Él Nadie se lo filtra Y toda la gente Que le comentaba Tips sobre el juego Cosas sobre el juego Que no vio O lugares que no ve No le da Ni tronco de bola Y a la gente Y a la gente Y a la gente que lo insulta Le presta atención Y es que no entiendo O sea Si vas a prestar atención Que te comentan No sé 20.000 personas Ya sé que no te podés Lear los 20.000 comentarios Pero al menos Dale bola también A los que te dan palabras Digamos buena onda Y no solamente A los que te insulten Que tendrá que ser al revés Tendrá que prestarle atención Y contestarle A los que te tiran cosas Para que te ayuden No a los que te insultan Pero no sé Prefieren dedicarle tiempo A la gente que le tira mala energía Que a los que le tiran buena Yo prefiero dedicarles tiempo A los que me tiran la goma Directamente Pero son Son decisiones Si gustan ¿Cuánto voy a ir robando? Uy 46 46 minutos En un solo edificio Creo que este let's play Va a ser un poco largo ¿No? 46 minutos En una sola ubicación Estamos un poco jodidos ¿No? Porque La verdad Que este juego Me lo voy a terminar El año el choto Pero bueno Vamos a ver Que hay acá Antes de Terminar el video Una lástima Porque yo tengo Una Debería seguir grabando Pero bueno Es una lástima Que el video quede acá Porque ya saben Que si fuera por mi Grabaría 3 horas Y subo las 3 horas Pero El problema Es el peso De los videos Lo que pesa Los videos Y mi internet Si fuera por mi Subiría videos Ya lo dije Subiría Mileos Videos a 1080p 60fps Que ya subí Por unos días Una vez De 3 horas Pero no me da Incluso Lo puse en twitter Hace tiempo Los que me siguen En twitter Lo sabrán Zona de carvanas De fiddlescreen Lo puse en twitter Que me da risa Cuando leo Que se quejan Ahí en el primer mundo Se quejan Porque Sus videos a 1080fps Tardan 2 horas En subirse En vez de 1 Yo me quedo como ¿En serio? O sea Videos de 2 horas En 1080p 60fps Le tarda 2 horas Y se quejan Y yo me quedo como ¿En serio? Pero bueno No sé Depende Igual Te van a decir Bueno pero yo pago Mucho por un servicio Y el servicio Está bien Pero 2 horas No es Uy necrófagos La puta madre What? ¿Qué carajos Explotó ahí? ¿Qué carajos? Se me salió un gallo Esto Uy puerta maestro Esta no la puedo abrir La puta madre ¿Cómo Cómo me hinchan las pelotas Con que no puedo abrir Las cosas eh? Uy pensé que este estaba vivo Dios Eh ¿Los mató todos Para disparar? Se acaba de matar A todos los necromorfos Esperá Primero Voy a Voy a anotar El lugar este Para acoso Para venir más tarde Más tarde Bueno 20 partes más tarde Caravanas Listo Venga Me he tomado un poco de jugo Porque se me sacó la garganta Ya está Bueno Vamos a seguir con las aventuras En el termo A ver Ya Piper En serio Ya Piper Se mató A todos los necromorfos 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 A la mierda No tenía ganas De jugar Dead Space El Piboy El Piboy Dios El Piboy La concha Este estaba vivo Con razón No lo podía leutear Ya me iba Ya me iba Ya me iba Quejar de la De los bugs Realmente está vivo ¿No? ¿No? Está enterrado boca abajo Ay la concha De tu vieja Me asustaste un poco hermano ¿Qué querés que te diga? Encima le erro Ahora no Uy Ahí se ve otro más Digo el crítico cargado Uy la Uy No 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 Yo no tengo otra vez Gana de pasar por esto Yo no quiero pasar otra vez Por esto La concha De tu vieja Péanle un crítico Puto Comela Le saqué menos De lo que creí Que le iba a sacar No 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 Lo tumbó todo el otro Más no Comela puto No Ahora lo tomo al bonde Y cagué Ahí viene Ahí viene por mí Uy ahí viene por mí La concha de la luna A ver cuánto le saco Con esto Quiero ver nomás Quiero ver cuánto le saco Con headshot Y esta arma Le saco bastante Sé que me va a matar Pero Si me mató Porque soy manco Pero le saco bastante Más de lo que Es más si lo hubiera pegado Un crítico con esto En vez de con En vez de con la otra escopeta Seguro que lo mataba Estoy casi seguro Puto A la cabeza Puto Comela No 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 Corre 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 A ver si puedo hacerle Un baiteo intenso Me curo Lástima que tenéis el otro A ver si te moriste Puto Uy no no lo maté No lo maté No 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 Te caíste Te caíste Puto Puto Listo Dios Comela vos también Saqué más de la mitad De la vida De un solo tiro Bueno con la escopeta Otra lo maté De un solo tiro Combustible Para ensayar Eh Tenía una bola 8 Podía tener Tantas bolas Y tenía la bola 8 Que hijo de mil puta Que hijos de mil puta Los de bug de esta Eh Hijos de mil puta No importa Hagamos como que esto no pasó Si Me gustaría que no mencione Nunca más este asunto Se los agradecería Gracias Dicimos Piper salió de la piscina Medio raro Porque estaba acá tumbada Pero bueno Salió de la piscina A ver Vamos a seguir explorando Ahora Si no me interrumpen Si no salta Ningún resplandeciente Ah Esta es la La caja Digamos El loot De la zona ¿No? Ya central química Para hacer drogas Dios A ver Vamos a seguir revisando Creo que ya Ah ya No Iba a fijarme Si ya maté a todos Y justo se escucha la música Igual lo escuché Como se Uh Más comela No sé como un tiro Te puede Un tiro de una pistola Te puede Partir la cabeza En dos Pero Te lo acepto Hola Piper What? Estos bugs Son un poco raros ¿No? Digo No estoy muy seguro Puerta corriente Pensé que esta era La que estaba cerrada Pero no De vera No tiene nada Mmm Steel boy Un terminal ahí Vamos a abrir esto Seguramente tiene pegamento ¿No? Si Excelente A ver que hay acá Si hay un poco de historia Sobre el lugar ¿No? Mmm ¿Eh? What? Ah No hay nada Es un terminal vacío Gracias Es más Prefiero que no me pongas ningún terminal A que me ponga terminales como para dar ambiente y que estén vacíos Sinceramente Me cagaste un poco la ilusión Pero ¿Qué hace una cuna acá? Uy La ardilla nueva Cinta 2 Cinta 2 Y la 1 Vamos a buscar la 1 Vamos a buscar la 1 No voy a escucharla Hasta encontrar la 1 Primero Ahora tengo la duda Che Biberón pequeño Hola Me había parecido ver algo tirado Pero no pensé que se iba a levantar Para mí por acá ¿Hola? Le arrancó un brazo al Bondi Buena es al Bondi Lo tengo al lado Y encima fallo tiros igual No Vi que había otro Pero no sé No sé si lo mató Piper Ni idea Pero bueno Sí, creo que lo mató Piper No sé qué pasó Vamos a abrir esto Quiero encontrar la otra cinta La parte 1 Quiero encontrar Antes de Antes de escucharme esa Bien Uy, esperen Un segundito Llave de la caravana Uuuu Bien O sea que Voy a tener que Voy a tener que Tacharlo Porque Esta debe ser la llave Para la caravana Que estaba cerrada Bueno Mejor para mí Voy a ver Maze Laberintos Semejanza 1 Raíces Semejanza 1 Posiblemente entonces La semejanza sea O la E O la A No Supongo Cero Es la E Es la E Entonces Creo Creo que es la E Bunch Ya la descarto Por eso me la salté Che, no estoy encontrando Ni un solo Coso de código Ahí está Me asusté Ni una sola Mierda de código Me estaba encontrando Encima lo tengo Para restablecerme Para restablecer Los cosos Espera Si era la E No No era esa Esta me dice Que tiene Una coincidencia Puede ser la E O puede ser la S Al final Era la S Al final Qué suerte Dios En serio Para abrir la caja fuerte Que ya estaba abierta Al menos ya entendí Un poco Como son los de la caja fuerte Después de 20 y tantas partes Pude entender Cómo va el tema Un poco Bien, por acá no aparece Que esté la cinta Quiero saber dónde está la cinta Antes de No me agarré munición de plasma Antes de cortar el vídeo Quiero encontrar la cinta 1 No me quiero ir Si la cinta 1 Uy, mirá Estaba esperando el bondi Pobre Qué ángulo le puedo dar a esto What? Qué carajo Un poco fumada Piper Uy, al bondi A ver ¿Dónde estás al bondi? Acá Eh, se ve un poco creepy What? What? ¿Qué? ¿Qué? Me asustó Estoy un poco asustado, eh Porque algún día Estaba mirando a la ventana Un poco creepy Y ahora Claro Claro Es solo que Lo que dijiste sobre Nat He estado pensando mucho en ello Y creo que tenías razón La familia es muy importante ¿Qué tipo de vida va a tener Si nunca estoy cerca de ella? Es solo que a veces pienso Que lo único que tengo en esta vida Es a ella y el periódico ¿Me tenés a mí? Poder contar con alguien como tú Significa mucho para mí No hay muchas personas Capaces de aguantar A esta Ay, qué linda que sos Piper La gente te evita What? En serio No me podés cagar así La concha madre La concha madre La concha tu madre Hijo de mi puta Espera ¿Podemos seguir la conversación? Decime que sí Por favor Por favor Decime que podemos seguir Donde estábamos No Qué juego de mierda Esta madre que lo parió Espera No Mira el punto de coso Donde Ah Bueno Por guardarle la conversación Ya no la puedo seguir Ya no la puedo seguir Me apareció un necrófago Me interrumpió la conversación No sé dónde apareció Porque no había nada Pero bueno Se iba ni siquiera Me moví Pero No, no necesito Que me lleves nada Estoy un poco caliente Ahora mismo con el juego ¿En serio me haces esto? No lo puedo creer Ah, empieza de nuevo Ay, gracias Gracias, eh Estaba un poco caliente Ya con el juego Me gusta fijar Pero eres mi entrometida Favorita Eres la excepción No he hecho muchos amigos A lo largo de mi carrera Yo solo quería arreglar Las cosas que estaban mal Y cuando Nat y yo Llegamos a Diamond City Había muchas cosas mal Guardias deshonestos Una infraestructura de mierda Hasta vi un agujero En la muralla Que habían tapado Parece Argentina Parece Latinoamérica O en realidad Expando Parece el mundo Porque ya me comentaron Comentan de México Me comentan de Colombia Me comentan de Venezuela Me comentan de Uruguay Me comentan de España Que todo está hecho mierda Mucho por arreglar Pero aún quedan muchas cosas Que arreglar Sí, claro Pero se ha adelantado mucho Cuando la primera edición Salió a la calle Creí que por fin Había hecho algo digno Pero después Las cosas cambiaron La gente ya no estaba dispuesta A hablar como antes De la noche a la mañana Había pasado de ser Piper La amiga y confidente A Piper La fisbona entró medir Suele pasar en el periodismo Que ni siquiera me habla Desde entonces Empecé a pensar Que la única persona Con quien podía contar Era mi hermana pequeña Cuenta conmigo Puedes contar conmigo Piper Lo sé No me tienes miedo Como todo el mundo Estaba segura De que el día Sería lo mejor Que haría en mi vida Pero ahora Estando contigo Ya no sé Llevaba mucho tiempo Necesitando a alguien Como tú en mi vida Azul Ah, bueno Nunca esperé conseguirlo Así que gracias Por ofrecerme tu amistad Eh, romance Vamos a darle Vamos a darle Romance Me da la impresión De que buscas algo más Que amistad Ah, yo Te mentiría Si te dijera Que no lo he pensado Pero no es que lo esté pensando Constantemente No Segur Lo que sucede Azul es que soy terca No me callo Y no dejo de meterme En problemas ¿Por qué alguien como tú Querría a alguien como yo? Justamente por eso Perfecta para mí No necesitas ser perfecta Piper Para mí ya lo eres Perfecta, ¿eh? Eso es nuevo Bueno Bueno, para mí tú también lo eres Por Dios, azul Yo no sé qué decir No es necesario hablar No es necesario hablar Piper Has desbloqueado el extra Don de la palabra Por alcanzar el nivel de afinidad Más alto con Piper ¿Y qué hace el extra Don de la palabra? Uy, espera que ahí salió Dormir ser compañero Con el que mantengas un romance Temporalmente Te otorga el extra Abrazo diamante A ver, espera Quiero ver Quiero ver Quiero ver ¿Dónde están los ¿Dónde mierda están? Por acá no debe estar ¿Dónde es palabra? Gracias a tu relación con Piper Recibes doble de punto de experiencia Por desafíos de conversación Ideal descubrir Nuevas ubicaciones Uy, casi que subo el nivel ya Mirá vos El romance con Piper Al fin alcanzamos El romance con Piper Voy a poder Iba a decir Remojar Remojar el bizcocho Pero la verdad Que en este caso Sería Tijeretear Porque Obviamente soy mujer No soy hombre Me cago en todo Uy, acá está Mirá La ardilla nueva Cinta 1 Ni bola la había dado Bueno, a ver Vamos a A escuchar las cintas Las dos cintas ¿Cuánto vamos ya? Una hora Ya me pasé la hora Bueno, vamos a escuchar Las dos cintas Y Y ya está Debe estar acá en datos No, no, no Estaba por acá Otros Acá está Vamos a ver ¿Qué carajo es esto? ¿En serio? ¿En serio? Si les dijera Las veces que he escuchado Mágica Aventura Vivía en un gran roble En un parque urbano Ricky era una ardilla marrón Que vivía en un roble Con todos sus amigos Y familiares También ardillas marrones Cada día Cada día Ricky se asomaba Desde lo alto De su árbol Y se preguntaba Qué tipo de ardillas Vivirían en los demás árboles Las ardillas más viejas Advertían a Ricky Que las ardillas De otros árboles Eran ladronas Y mentirosas No puedo creer que te escucho un de esto No lo puedo creer Ricky era indómito por naturaleza Y no basaba sus opiniones En pruebas anecdóticas Fin de la holocinta Inserta la holocinta 2 No puedo creer Que esté tomándome el tiempo De escuchar esta cosa Pero bueno Vamos a escucharla Ya que el juego me la da Vamos a escucharla Atravesa Ibu en cuenta cuenta No 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 Es darle la espalda Solo porque es de otro árbol Necesita nuestra ayuda La confianza y resolución de Ricky Impresionaron a los mayores Por lo que aceptaron acoger a la ardilla roja La ardilla roja le agradeció a Ricky que la apoyara No lo lamentarás Dijo Fin de la holocinta Inserta la holocinta 3 En serio Holocinta 3 Me estás cargando Me estás cargando Holocinta 3 Es la concha de tu padre Por cuento de mierda Bueno Vamos a abrir la puerta esta Que ya encontramos allá A lo mejor la holocinta 3 está acá Y ya estaría Termino el video ya Habiendo explotado todo Cinta 3 Please Please No, no está acá la cinta 3 Bueno Ya en la próxima parte La voy a buscar Mirá So maduro En la próxima parte voy a Voy a buscar la cinta 3 En realidad la voy a buscar Antes de empezar La próxima parte Y bueno Escucharemos la parte final De la ardilla Y continuaremos con el juego Así que muchísimas gracias A la gente que está viendo Let's Play A las personas que comentan También Muchas gracias Literalmente Un video entero Para dos lugares Pero bueno Así avanzo Me gusta explorar lentamente Intentar encontrar Todo lo que puedo Así que bueno Si no les gustaba Ya sabré un Let's Play Que vaya directo a la historia Y listo A mí me gusta explorar Y lo voy a seguir haciendo Así que Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Chau 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 Gracias por ver el video.